A ver, vamos a ver ahora el monstruo real que inspiró la saga SAO. Vamos a ver este video. Ay, pero luego vamos a ver a Jordi. ¡Cosplay de Consuelo Duval! No podría llegarle. Vamos a empezar este video con un pe... No, es que me hace sentir cosas de mujer. ¡Me hace sentir cositas de mujer! Pequeño ejercicio mental. Quiero que ahora todos los que estáis viendo esto, simplemente cerréis los ojos. Los tenéis cerrados. Sí, mi amor, ya. Ya, perfecto. Ahora quiero que os concentréis en mi voz, en mis palabras y en... Lo que os voy a narrar a continuación y que de la forma más vívida posible lo imaginéis en vuestras cabezas. Estáis sentados tranquilamente en vuestro porche en un pequeñito pueblo de Estados Unidos llamado Truth or Consecuences. Tenéis una cerveza fría en la mano que acabáis de sacar de la nevera y es un día más rutinario en vuestra vida. Cada día, a la misma hora, salís para que os dé un poquito el aire. Pero ese día notáis algo diferente. ¿Escucháis un ruido a lo lejos? Al principio, no lográis identificarlo, pero poco a poco el ruido se acerca y lográis distinguir la voz de una mujer que está chillando. Parece que está pidiendo ayuda. Os levantáis lentamente y extrañados, aún no tenéis claro qué está sucediendo y ni tan siquiera si eso es real o simplemente fruto de vuestra imaginación. Guiñáis los ojos para ver a lo lejos alguna cosa y efectivamente veis algo. Y este algo es terrible. ¿Contempláis con vuestros ojos una situación absolutamente dantesca y de pesadilla? Jordi me dijo que me cerraran los ojos e imaginara la situación. Y con los ojos cerrados iré tras de él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Con los ojos cerrados yo confío en él. Gracias por los bits, no sé cuántos son. Una mujer desnuda, con sangre, cortes y que simplemente lleva un collar de perro y unas esposas desatadas en las muñecas. Nada más. Por supuesto ya no tenéis ninguna duda de que algo muy malo ha sucedido por lo que salís corriendo a su encuentro. La mujer os cuenta casi sin aire y sollozando que se acaba de fugar de la casa de un loco que la tenía encerrada en una habitación de los horrores repleta de juguetes, herramientas y objetos diseñados tan solo para provocar el dolor más extremo. Pues esto que os acabo de contar, por cierto, ya podéis abrir los ojos, no es el argumento de ninguna película que se va a estrenar en los próximos meses en Hollywood. Estoy hablando de una historia real. Un caso terrorífico que sucedió hace unos años en Nuevo México, Estados Unidos, y que os voy a contar hoy en el último vídeo de la semana de Halloween 2023. Ha sido un largo viaje y ya llegamos a la meta. Espero que hayáis disfrutado. Creo que he dejado para lo último quizás lo más fuerte de todo. Hoy, en este último vídeo de la semana de Halloween 2023, la historia totalmente real de David Parker Rey. El monstruo de la caja de juguetes. Comenzamos. Comencemos con la presentación de nuestro terrible monstruo, David Parker Rey, que nace el 6 de noviembre del año 1939 en Belén. No el de Jesucristo, sino el de Nuevo México, Estados Unidos. Hijo de Cecil Rey, proveniente de Oregón, y Nettie Parker, proveniente de Texas. Es una familia muy pobre, con muy poquitos recursos, tan pocos que tienen que vivir con los padres de ella en un pequeño rancho ahí en Nuevo México, donde pasará sus primeros años de vida junto a su hermana pequeña Peggy. Sé que es muy prototípico, pero desde luego existe una correlación entre malos padres, maltrato infantil, abuso, y posteriormente el desarrollo de ciertas psicopatías, problemas mentales, agresividad, asesinato, etc. Tenemos un nuevo caso de padre, alcohólico, maltratador, un monstruo en casa, que pegaba tanto a David, como a Nettie, como a Peggy, como incluso a los padres de ella. Es decir, una persona horrorosa. Cuando David tiene tan solo 10 años, su padre Cecil abandona a la familia, lo que tiene una parte buena, porque por supuesto deshacerse de un monstruo siempre es bueno, pero por otro lado complica mucho la situación económica de la familia, ya que era la única persona que traía dinero a casa. Por lo que Nettie decide mandar a sus hijos con los padres de él. Y se trasladan de un rancho de Nuevo México a otro, en este caso de Belén a Montaner. Pero la situación económica sigue siendo jodida. Sus abuelos, sobre todo y casi exclusivamente su abuelo, son muy duros, muy severos y muy estrictos, llegando al castigo físico en muchas ocasiones. Por lo que David sigue con una dinámica complicada en casa. Y su vida estudiantil, ¿qué tal? Que sabemos que es una parte muy importante también, pues no demasiado buena. Pensad que a los 10 años cambia de amigos, cambia de colegio, cambia de pueblo, por lo que tiene que empezar de nuevo y le cuesta adaptarse. Jordi, ya no te tengo miedo. Voy a decir lo que me hiciste a todos. Y voy a decir que me gustó. Si a esto le sumamos que en su casa siempre se encontraba con negatividad, pues acaba siendo una persona bastante retraída, callada, que no sociabiliza fácilmente y que tiene muchos ratos libres. Ya que sus abuelos, que tienen 70 años, aunque son estrictos, ya por un tema de edad... Johnson. ...tampoco pueden estar muy encima de ellos. Así que tanto David como su hermana pasan muchas horas solos. ¿Qué pasa con David entonces? Algo bastante heavy, y es que con tan solo 10, 11, 12, 13, 14 años, empieza a refugiarse en la bebida, en las drogas y en la pornografía. Se vuelve un adicto total y absoluto a las revistas pornográficas que de alguna forma se convierten en su escape de un mundo que seguramente no le gustan. Perdí septiembre. Pero estamos en octubre, güey. septiembre de 2025. Oh, no. Jordi me rockeó el Giorgio y tengo pruebas. Yo era amigo de Jordi White. Pues ojalá Jordi me rockeara el Giorgio. Sinceramente. Oigan, ¿ustedes la neta ven mucho pornito? Díganme la verdad. Yo no, ¿eh? No me gusta. Me gusta demasiado. Se pasa horas y horas y horas observando esas revistas y rápidamente se le queda... Hasta que vi a Jordi White y lo confirmó. Queda corto el erotismo normal, así que tiene que ir a algo más extremo. Cuando tiene 14 años, tan solo 14 años, en un mundo mucho pre-internet, en el que por lo tanto tenías que moverte para encontrar según qué cosas, tenías que entrar en ciertos ambientes para conseguir cierto material, David conoce el mundo del sexado masoquismo y en ese mismo instante sabe que ese mundo es el suyo. Una vez descubre que el dolor... ¿Este stream cuenta como porno? Bueno, estamos viendo a Jordi White. Antes veía como un loco, ahora me... ...físico, se puede... ...bajas al día, me estreso mucho y estoy muy solo. Me masturba... ...unir de forma muy extrema en algunos casos con el sexo... ...masturba, tumbente y acula ideas. ...ya no quiere nada más. Para él el sexo típico, tópico, normativo es aburrido. En cambio, cuando hay latigazos, cuando hay golpes, cuando hay dominación absoluta, cuando hay puñetazos, ahí es cuando realmente puede empezar a sentirse atraído y a disfrutar. Aun con esta vida tan loca y que por supuesto no acabó nunca de ser un buen estudiante, consigue en el año 1957 graduarse en un instituto de Alburquerque y encuentra trabajo... ...como mecánico automotriz. Es decir, quizás no era un gran estudiante, pero el tío era... ...sí, es que los ojos de Jordi White como que... ...no lo sé, o sea... ...como que te... ...te hipnotizan. ...muy espabilado, sobre todo, y esto será... ...20 subs en un día. Jancita la está rompiendo. Subnova, muchísimas gracias por la sub regalada. Te lo agradezco mucho, felicidades al papo que le tocó esa sub. Espero que disfrute tus emotes y esas cosas chingonas. Es un suscriptor papito, subnova. Muchísimas, muchísimas gracias mi reineta, eh. Eh, alguien regálele una subsita light, vos. Muy importante a posteriori, a nivel de ingeniería, ...de crear instrumentos, herramientas... ...era un putísimo crack. ¿Qué pasa con una persona como él en esa época? ¿Cuál era la salida de muchos de estos chicos de pocos recursos, ...con una vida un poquito extraña? A la verga, mi garganta me sabe a sangre, güey, creo que me duele. Que quizás van a tener dificultades para encajar en la sociedad. Acababan alistándose en el ejército. Así que, sí, David Parker Ray se alista en el ejército poco después de graduarse. Y ahí encuentra un buen sitio para él. Y durante varios años trabaja como ingeniero mecánico en el ejército. Incluso en esa época conoce a una chica y se acaban casando rápidamente. Lo que pasa es que el matrimonio tan solo duraría un año. ¿Motivo? Las aficiones sexuales totalmente desviadas y locas de David, ...porque sí, seguía estando totalmente metido en el mundo del sadomasoquismo más extremo. Y ninguna persona más o menos normal podía llegar a sus estándares. Así que, se casa una vez y se divorcia, vuelve a casarse al cabo de un tiempo. Y ese matrimonio vuelve a durar un año. Y se termina por exactamente el mismo motivo. Y vuelve a casarse una tercera vez. En el año 1965, un año después y con esta tercera esposa, tiene su hija, Glenda... ...Jean Ray, aunque sería conocida desde bien pequeñita como Jessie Ray. Pero aunque por fuera su vida parece idílica, si excluimos el tema de las separaciones express, un tío que trabaja, un tío... An, 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 yo quiero así un sexo como antiguo, pero tú me azotas muy fuerte y me duele. La tienes muy grande, Han, ya no puedo con tanto dolor por eso desde el día de hoy te expondré. Hola, soy Alex y Han me maltrata cuando tenemos relaciones ya que la tiene muy grande. Hashtag justicia para Alex. Y bueno, tú a mí me dices que así te gusta. Cuando fui a ver a Korn, fue en Alburquerque, Calavera. ¿Te aguantas? Mi primo me iba diciendo que ahí vivía un asesino serial. Iba con la cagada en la mano de Korn. No, hermano, es que ahí pasa todo lo horrible en Alburquerque, Alburquerque. Pasa todo lo jete ahí, güey, qué pedo. Gracias por los de Disney y Wasabi. Reputado que cae bien. Justicia para Alex. A Alex le gusta que me lo traiga el puro pedo. ¿Verdad que sí? La gente, una persona con un físico... Al Bukkake. Incluso peculiar, alto, delgado. Si yo tuviera pene, porque ya me lo quité, yo me la jalaría y abriría mi boca y así de que para que me cayera. Con un mostacho que sería muy característico, que no levantaba demasiado la voz. Una persona incluso con un talante amable, cuando alguien se lo encontraba, escondía dentro un animal repugnante que estaba a punto de salir porque llevaba años frustrado. Con ganas de cumplir esas fantasías totalmente destructoras que tenía sexuales, ya no tan solo quería hacer un poco de daño. Quería ir al máximo, utilizar herramientas, utilizar utensilios creados por él mismo para causar el máximo dolor a las mujeres y, por supuesto, para acabar matándolas. Así que justo después de una nueva separación, ve que ha llegado su momento. Se traslada a un pueblecito justo al lado de Truth or Consecuencias, la ciudad que os he comentado al principio. Y que, por cierto, sé que tiene un nombre muy pintoresco, muy extraño. Truth or Consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es una pequeña... Eh, no salió la alerta. Han, no puedes decir eso. Sabes que me duele mucho. No puede ser posible que hagas esto. Eres de la élite y por eso tuve que tener relaciones contigo para salvarte. Ahí va, ahí va. Han, no puedes decir eso. Sabes que me duele mucho. No puede ser posible que hagas esto. Eres de la élite y por eso tuve que tener relaciones contigo para salvarte de Vianse. Pero esto ya acabo y he hablado hashtag justicia para Alex. Nadie te va a creer, ¿sabías? Ese día cuando yo te tenía en mi casa, cuando te llevé a mi sótano y te dije, tú te quedas calladito porque nadie te va a creer. Tenía razón y sigue siendo así. Así que guarda silencio. Da igual. ¿Tú crees que te van a creer a ti? No. No lo harán. Me van a creer a mí. Porque por eso me he encargado de que la policía de este lugar sean mis amigos. y van a decir que solo quieres arruinar mi reputación. No te conviene. me he enterado investigando para este caso y me... Ya se viene el video de Jordi. Jacinta Herrera la pileta. El pueblo originalmente se llamaba Hot Springs, que por cierto, tanto el primer Primavera caliente Todos eran míos, a la verga Hola finges, ya empezó el pedideo Ya empezó el pedideo No voy a caer Se llamaba Hot Springs y cambió su nombre Debido a un concurso de radio Y es que en el año 1950 Un locutor de radio llamado Ralph Edwards Y que presentaba Un programa llamado Truth or Consequences Hizo un llamamiento A cualquier pueblo de Estados Unidos Que decía lo siguiente Voy a emitir en directo el próximo programa Por cierto, el programa tenía mucha audiencia En el primer pueblo que se cambie el nombre Que sea por el de Truth or Consequences Hot Springs, se atrevió y de ahí nace ese nombre tan curioso Por supuesto, el locutor cumplió Hizo directo desde ahí Y durante los 15 siguientes años ¿Puedes saludar a mi amigo Dallas Review? Mini En el mismo día se presentaba Y hacían un espectáculo en directo Con celebración del pueblo, etc. Ya sé que esta historia realmente no tiene mucho que ver Con el asesinato en sí Pero me parece algo tan extraño Que me apetecía contaroslo Ya sabéis que nunca iréis a dormir Sin conocer una nueva historia O un nuevo concepto De nada Bueno, como os iba diciendo Cerramos paréntesis David Parker Ray se traslada A un pueblecito muy pequeño Al lado de Truth or Consequences El pueblecito se llama Elephant Butte Y era un pueblo ¡Qué nombre! De mil habitantes aproximadamente Conocido por su gran número De drogadictos, delincuentes y prostitutas Así que era un sitio ideal Para un cazador como él Para conseguir presas Que no darían demasiados problemas Porque muchas de ellas No tenían familias O tenían grandes adicciones Por lo que no tenían la cabeza muy clara Eran fáciles de comprar Engañar ¿Qué ruines se pasaban de verga? De haber sabido Yo me hubiera puesto También Autotune Y me vale verga Si estoy ardida Sí, si estoy ardida ¿Y qué? Etcétera Se gasta 100.000 dólares En reconvertir un remolque entero En un rancho Que se acababa de comprar En Elephant Butte Para transformarlo Y aquí empieza ya La locura más absoluta En una toy box gigantesca En una caja de juguetes Repleta de instrucciones Terian Seed Y de repente llego yo ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Estamos hablando de todo Lo que os podáis imaginar Guasabi Descánsale mi rey Descánsale Muchísimas Pero he estado por acá Papito Ahí nos vemos mañana El imperio Han Mufafa Va a caer Este caso lo enviaré A las noticias A Tesla Te expondré en todos lados Han Repito El imperio Han va a caer She knows quinoas Tus amigos son víctimas Y ya juntamos testimonios Han será expuesta Hashtag justicia para Alex El imperio Tiene todavía mucho Que continuar Y tú Ninguna otra basurita va a venir a arruinarme a mis planes A la verga Gras por los Me reirás por los David Jason Jeringuillas Abrazaderas Poleas Baby oil Incluso había comprado Y transformado a lo maligno A Tesla Una silla de ginecólogo También tenía cámaras para poder grabarlo todo Espejos para que Cuando él estuviera abusando De esas mujeres Ellas mismas pudieran ver lo que le está haciendo Cables eléctricos Taladros Sopletes Ya yendo incluso a lo más extremo Y a lo más mortal Todo Lo que os podáis imaginar ¿Soplete? Así Y se los metía por el culillo Y luego Más Estaba en esa toy box Absolutamente infernal y terrorífica De hecho se dice que la película show Mejor dicho La saga show Está basada En este asesino en serie Concreto Porque ahora veréis Que no tan solo Torturaba y mataba Sino que también Le gustaba muchísimo Jugar psicológicamente Con sus víctimas ¿Cuál era el modus operandi De este Asqueroso monstruo? Como os he comentado Ese pobrecito y los colindantes Tenían bastante prostitución Droga adicción Por lo que Le era muy fácil Conseguir a chicas Y a mujeres A las que Simplemente les decía Te pago tal Si te vienes a mi casa O también las podía conocer en bares Hablaba con ellas un poquito Las medio camelaba Y las drogaba Una vez había comprado Drogado O convencido a la mujer Para que fuera Hacia su casa En algún momento La subyugaba Y la metía En la toy box O a veces también La metía en un sótano Primero para empezar A abusar de ella O para empezar A romperla psicológicamente Pero siempre 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 Para una persona Que tampoco era millonaria Precisamente Es decir Todos sus ahorros Y su esfuerzo Iba a ese submundo Tan repugnante Ahí encendía Una grabadora de audio Una videocámara Y empezaba A hacerles De todo Probablemente haya cintas De todo eso por ahí Corturas larguísimas Utilizando sopletes Sierras Les hacía cortes En diferentes sitios En las primeras ocasiones En las que traía A mujeres Las dejaba ahí Y es que Las drogaba tantísimo Antes Durante Y sobre todo Después Que en muchos casos Las mujeres Cuando salían de ahí O cuando las dejaban En algún sitio No acababan de acordarse Que había sucedido Es decir Tenían nociones De que habían sido abusadas Por supuesto Estaban las señales físicas Pero no acababan De relacionar Ni quién Ni dónde Ni cuánto tiempo Por lo que David Podía escaparse indemne Sin ningún tipo de acusación Pero que pasa Como con todos Los asesinos en serie Tienen un día Que les cambia la vida Y es el día En el que prueban sangre Y matan por primera vez En el caso De David Tampoco fue diferente El primer día Que llevó demasiado lejos La tortura Y la mujer se murió Descubrió Que eso es Lo que quería hacer A partir de ahora Matarlas Y ahora viene para mí Y ahora viene para mí Uno de los detalles Más heavy De esta historia Y es que Este señor Que empezó Recordemos Con esta caja de juguetes A hacer estas barbaridades A finales de los 60 Principios de los 70 Es detenido No se sabe cuántas Mujeres No hay un número oficial Luego os contaré Por qué no hay un número oficial Y por qué no se sabe Aún muchísimo De este caso Porque es una de las grandes Ironías de esta historia Vayamos un poquito Para atrás Volvemos a sus inicios Primeros años Tenete en cuenta De que David No era el tipo De asesino en serie De Mayhem La banda Creo que Ya vimos el vídeo De Mayhem Que matara Muchísimas personas Cada mes O cada pocas semanas Y es que tenía Cierto autocontrol Porque Díganle a la que pone A que la de que comiendo Puyos amarando Un mes Para que haces Es que me van a ver En directo agarrado Así Pinche amarazo Para ver Porque si no Alguien se hubiera enterado O simplemente Hubiera habido Un número tan elevado De desaparecidos Aunque no tuvieran familia Aunque fueran drogadictos Aunque fueran delincuentes Da igual Hay un momento En el que saltan alarmas Que hubiera tenido problemas Era metódico Incluso en eso Regularmente Secuestraba chicas O las convencía Las llevaba a su casa Las ataba Las torturaba Y al final O las mataba O las soltaba Completamente drogadas Dependiendo de su estado De humor De sus ganas O de como se hubiera Portado la chica Así que con él Nunca se acababa de saber Lo único Que no fallaba Era la parte de la tortura Le gustaba tantísimo Torturar Que durante esas décadas Escribió un libro Un manual Del torturador Donde habían Perlas como esta Una mujer hará O dirá lo que sea Para librarse Patear Morder Gritar Amenazar Arañar Correr Mentir Ofrecer dinero Rezar Ofrecer sexo Y esperar por una oportunidad Siempre tienen las mismas excusas típicas O historias tristes Tiene su periodo Está embarazada Tiene una enfermedad venérea O sida Tiene hijos Está buscando trabajo Tiene un bebé o un padre enfermo Sufre de claustrofobia Su marido ha fallecido Se creía sigma el pendejo Tiene problemas del corazón Tiene que ir al colegio Pero no dejes que te engañe Si vale la pena raptarla Vale la pena mantenerla cautiva Debe ser sometida a hipnosis Antes de que sea liberada Nunca confíes en una cautiva encadenada Para él la parte de hipnosis Era una combinación de sus pensamientos Sobre el MK Ultra Esos experimentos En teoría de control mental Y sobre todo las drogas Que iba dando a las mujeres Durante todo el proceso Era una combinación de pentotal sódico Y fenobarbital El progenitor del Spartacover De ahí viene el Spartacover Pasan los años Y todo se va sofisticando Cada vez hay más utensilios Más juguetes Empiezan a iniciarse una serie de juegos En los que la mujer Tiene que hacer algo Para lograr tener menos tortura Menos dolor Salir viva de ahí Y no acabar enterrada En cualquier descampado De Nuevo México De ahí la parte lúdica De este sádico De la caja de juguetes Le encantaba torturar No tan solo físicamente Sino también psicológicamente Les daba esperanzas Y cuando ya parecía Que las iba a liberar Aunque hubiera estado días Abusando de ellas Las mataba por detrás Dejaba la puerta medio abierta Como si no se hubiera acordado De cerrarla Y cuando la mujer Estaba a punto de cruzar el umbral Aparecía él con una sierra Y la cortaba en dos Como os he comentado Cuando las capturaba En muchos casos Las chicas estaban drogadas Pero cuando se despertaban Siempre había el mismo ritual Aparecía él Y les daba un speech Un speech terrorífico En el que les explicaba Lo que les iba a suceder Y que acabó cansándose tanto De repetir una y otra vez Que grabó Una cinta Que reproducía Una vez se despertaban las chicas Y la cinta Es esta No Hello there B*** Are you comfortable right now? I doubt it Wrists and ankles chained Gagged Probably blindfolded You are disoriented And scared too I would imagine Perfectly normal Under the circumstances I'm going to tell you In detail Why you have been kidnapped What's going to happen to you And how long you'll be here I don't know the details Of your capture Because this tape Is being created On 23rd, 1993 As a general advisory tape For future female captives The information I'm going to give you Is based on Se parece a Albert Epstein In my experience Dealing with captives Over a period Of several years Now you're just waiting To see What's going to happen next You probably think You're going to be r*** And you're fucking sure Right about that Our primary interest Is in what you've got Between your legs You'll be r*** Thoroughly And repeatedly In every hole you've got Because Basically You've been snatched And brought here For us to train And use As a sex slave Sound kind of far out I suppose it is To the uninitiated But we do it all the time And I can only give you advice Be smart And be a survivor Don't ever scream Don't talk without permission Be very quiet Be docile and obedient And by all means Show proper respect Have a nice day Sobre esta cinta Se sabe 100% De que es real Porque en el juicio Se consiguió Muchísimo material Pensad que él Grababa tanto en audio Como en vídeo Muchas de las torturas Asesinatos La única duda es Esta es su voz O es una reproducción Que alguien ha hecho Y ha filtrado El monólogo Es el mismo Porque esto está sacado De una transcripción policial Lo único Que puede ser diferente Es si realmente Era su voz O alguien Que ha leído Literalmente El texto De la transcripción policial Y ha de alguna forma Replicado Esta cinta Sea como sea Esto es lo que Escuchaban las chicas Al despertarse Los años van pasando Las vidas van cambiando Y por supuesto También la del propio David Parker Ray Se echa Novia Cynthia Cindy Para los amigos Lee Hendy Y aquí viene Una de las cosas Más surrealistas E inconcebibles De todo esto Y es que ella lo pilla Acaba enterándose de todo Descubre La caja de juguetes Y en vez de ir A las autoridades De denunciarlo Inmediatamente Se alegra Y se apunta Al sarao Así que a partir De ese momento David tiene Una cómplice Una cómplice Que en muchos casos Era ella La que le conseguía A las chicas La que las drogaba Y se las traía Como si de un regalo Fuera Pero es que no era La única cómplice Ahora vais a alucinar Porque esto sí que es Fuerte de verdad ¿Os acordáis que al principio Cuando estaba contando Su vida Os he mencionado Que tuvo una hija Pues su hija Era otra De las cómplices Esto no es ninguna broma Esto no es ninguna invención La hija de hecho Fue condenada también También le conseguía Chicas También las drogaba Las manipulaba Entiendo que también Le ayudaba A esconder los cadáveres Aquí hay Algunas afirmaciones Un poco contradictorias Porque Por lo que se ve Hay informaciones De que Jessie Su hija Había denunciado A su padre A las autoridades Y les había avisado De que era peligroso Y de que hacía cosas Con mujeres Pero como no había pruebas A Kim Games Te anda guachando ¿Qué? Desestimaron Totalmente El caso Y de aquí De esta denuncia Pasamos a que se convierte En una de las mayores Cómplices De este salvaje Aquí hay algo Que nos hemos perdido Porque esa transformación De persona responsable Que denuncia Aunque sea su padre A un auténtico villano Acaba trabajando con él En algo que debe Es que era el Joker Y encontró a su Harley Quinn ¿Hasta qué hora vas a estar en stream? Vamos a ver otro video Que es de una hora Cuesta hasta de definir Porque ya no es un asesino Es que las torturas A las que sometía A las pobres chicas Los juegues Con planes en 30 minutos Felicitame Sería mi sueño Juegos terribles Tipo show Que tenían que pasar A la verga Bien mamona Felicidades adelantadas Mi rey Para igualmente acabar Siendo abusadas De muchas formas Y asesinadas Es que no me entra en la cabeza Como una hija Puede ayudar a su padre A esto Y algún cómplice más había Porque en ciertas grabaciones Aparecen otras personas En algunos casos Con la cara tapada Por ejemplo Ahogando a mujeres Así que había Una pequeña red de cómplices Pero conocemos unos pocos Con toda seguridad Si la loca no lo haya denunciado Y en su lugar Lo haya ayudado Demuestra que es mil veces Más sencillo Encontrarse con un sociopata Que ganarse la lotería Quien sabe Hasta tú podrías Ser una jacinta Tal vez nunca he estado actuando Gracias por los días Mis cabrón Te lo agradezco mucho ¡Eh! Felicitenas a Eric Aquí está mi familia En el janeo Sigan janeando cabrones Sigan janeando Felicidades Felicidades mi rey El borrego me regaló Sub en el canal De la Rachel Mi vieja Su novia Su hija Y un amigo Llamado Dennis Roy Jensi Al que pillan Porque sale En una de esas cintas Abusando de una mujer Vamos con la víctima Que conseguiría terminar Con toda esta pesadilla Cynthia Virgis Prostituta de 22 años Está trabajando En una de las calles Un hombre alto Con bigote Se le acerca Y le dice que es policía Y que la tiene que acompañar Ese hombre ya os podéis imaginar Que era el propio David Parker Ray La secuestra La lleva a su casa Empieza a hacerle de todo Le pone un collarín de perro La ata Y como os podéis imaginar Pasa horas y horas De tortura inimaginable En el tercer día de cautiverio Es decir Llevaba ya Tres días aguantando esto Para que veáis Hasta qué punto Llegaban a durar Las torturas de este señor Y de sus cómplices La novia de David Que como ya sabéis Era cómplice Participaba en muchas torturas Un cuadro de mujer Hace un fallo Y es que deja las llaves Era la loca Para el descosido Hola Demasiado cerca De esta chica Las dos mujeres Se enzarzan En una pelea Virgen alarga la mano Para agarrar lo que sea Consigue un picayelos Pensad que en esa toy box Había todo tipo de utensilio Para hacer daño Y le da con el picayelos Aquí en esta zona De la clavícula A Cindy No suficientemente fuerte Como para matarla O para dejarla muy herida Pero sí para dejarla KO Y aprovechar para escapar Y aquí tenemos que ir Al principio De todo el vídeo En esa situación Que os he comentado Que es lo que viene a continuación Ella totalmente ensangrentada Corriendo Pidiendo ayuda Hasta que consigue encontrar a gente Y la rescatan Pone una denuncia Pero al ser prostituta Las autoridades no le hacen caso Ya que David Lo que dice es que todo era consensuado Que pagó Por sus servicios Y que ambos sabían Lo que iban a hacer ¿Qué pasa aquí? Que otra víctima de David Que había sido abandonada En medio del desierto Y que más o menos Recordaba algo Desde luego recordaba Que él Le había hecho algo de daño Lo que pasa es que no tenía los detalles Cae en la cuenta De que le ha pasado lo mismo Y otra mujer Que también se entera de esto Se suma Si a esto le añadimos Que la policía Ahora sí que ya tenía Todas las sospechas del mundo Empieza a presionar de forma Muy vehemente A Cindy A la novia de David Que se acaba derrumbando Lo cuenta todo Cuenta cómo secuestraban Cómo mataban Cómo grababan Se consiguen cintas de vídeo En las que aparecen Su hija Ella misma Por supuesto David Y el chico Y hay una detención De estas cuatro personas Y aquí es donde se destapa El horror Porque la de horas y horas De material Grabado tanto en audio Como en vídeo Es terrorífico Los agentes de policía Los peritos judiciales Que han visto estas imágenes Dicen que son algo Que les ha dejado sin dormir Durante días Pero Y aquí está una de las grandes putadas En ninguna de esas cintas Se veía el momento De la ejecución Por lo que David No podía ser juzgado Por asesinato Y sí Por supuesto Por las torturas Me cagan Me cagan No mamen Cómo chingados Cómo chingados No van a creer Cómo O sea ¿Qué más necesitan? ¿Qué más? Secuestro Etcétera Pero no Por asesinato Añadir para darle más horror A todo esto Es que una de las víctimas Que acabó testificando Contra David Era una amiga De la hija La hija la drogó La llevó con su padre Su padre hizo de todo La grabó en cinta de vídeo Luego le cortó la garganta La dejó en una cuneta Y no estaba muerta Cuando regresa a su casa Drogada, perdida Con un corte Ni la policía Ni su marido Se la creen Porque ella tampoco Puede acabar de explicar Exactamente Qué ha sucedido Pero para que os deis cuenta De qué demoníacos eran Ese padre e hija Por supuesto la novia El otro Yo no puedo entender De verdad os lo digo A veces Cómo hay gente Que estando más o menos Cuerda Puede meterse En un lío así Y no hablo de David Que desde luego Es el culpable de todo Hablo de los cómplices Por supuesto el juicio Es mediático Y os voy a decir Las penas que les caen A cada uno A Cindy A la novia Le caen 36 años A Dennis Roy Jensi Le caen 15 A la hija Le caen tan solo 9 De los cuales 6 podrían ser cumplidos En libertad condicional O sea 3 años de cárcel Y el resto A vivir la vida Y a David Parker Ray Le caen 224 años Pero como os digo No por asesinato Sino por todo lo demás Pero Y aquí viene La última ironía De la historia Cuando Te imaginas De que ya está Puto muerto acá Y de que lo tienen ahí Su cadáver Pudriéndose Veas Imagínate Iba a confesar Donde estaban los cadáveres De las más de 60 mujeres Que él mismo aseguró Que había ejecutado Ojito Más de 60 mujeres Que había matado Cuando iba a testificar Le da un infarto Y se muere Por lo tanto No se sabe exactamente Donde están los cadáveres De si realmente mató A tantas mujeres O a muchas más Y a día de hoy El FBI Sigue sin poder resolver Todas las cuestiones De este caso Y todo porque Le dio un infarto Horas antes De que pudiera Declarar al fin Toda la verdad No sé Yo siento que capaz Si él ha de haber tomado Algo O ha de haber hecho Algo O a lo mejor Si se autodestruyó Así de que Autodestruyete No sé Cuando veo Con un devanada No Basta Está muy sospecho En sí Qué puta suerte Menudo caso Para terminar Esta semana de Halloween A mí lo que más me choca Más que él mismo De verdad Lo vuelvo a repetir Son los cómplices Sobre todo su hija Es que no me entran la cabeza No me entran la cabeza Pero bueno El mundo está lleno de demonios Y seguro que en nuestra vida Nos cruzaremos Con unos cuantos Se termina aquí La semana de Halloween 2023 Y tengo que Lo que si me daría Verdadero terror Sería ver a Hansita A chambear Pero si estoy Chambeando en este momento Cabrones Hijos de la chingada Güey Dios Uy no güey Pues me dio cosa güey Se me hizo Un poquito ¿Cómo se dice güey? Un poco tediosa La situación No sé A lo mejor porque Estaba muy No sé Pudo haberse contado Un poco más rápido Lo adoro Lo amo Pero No sé Se me hizo muy tedioso Entonces Pues me lo dieron ¿Qué es el vídeo? Y no sé